Bueno, antes de empezar con el video del día de hoy, quiero decirles que abajo en la descripción de este video van a estar unos acortadores Si entran uno de esos acortadores, le dan a... no soy un robot, después le dan a continuar Y después esperan 5 segundos y le dan al botón de continuar Si hacen eso, se los agradezco mucho y ahora sí, vamos con el video del día de hoy Antes de empezar, quiero decirles que este fanfic obviamente no me pertenece Todos los derechos a su respectivo autor a autora Y como siempre, su whatpad of fanfiction estará acá abajo en la descripción de este video Y ahora sí, ya no tenemos que decir, vamos con el video Capítulo 10 parte 3 El rey del fuego vs almirantes Vemos como el catón Goukamekiakü se está abancando hacia los marines que cotaron el paso y emperaron a correr o esquivar el devastación infernal y escuchar y se block Feasandbeak para ver como un ave de hielo salir disparada hacia catón Goukamekiakü para ver como las técnicas se enfrentaban y ver como poco a poco la ave de hielo se deretía hacia así que Aokiji aumentara la intensidad y ahora el catón Goukamekiakü está perdiendo para ver como Aokiji diga y se block Partizan Y 4 lanzas de hielo se lanzaron hacia Naruto que uso catón Dayendan no Jutsu de la boca de Naruto salió un gran bola de fuego que se digijan hacia las lanzas de hielo para que Naruto tombara de la cintura y saltara antes de que la cabeza de Sageso de magma los alcanzaron Naruto ¿Ves a la chica espelinegra de pelo negro que está con ACB con ella es mi esposa así sabes como pelea y esta está dañada y cansado como tú pero Naruto no noto el cambio facial de algo sonrojada Aún ir a vamos ven aquí chicos eh un buen chico y siéntate dijo burlón y perdón eres tu Sakazuki-chan pensé que eres un perro dijo a un burlón uno Sakazuki ¿Eres realmente molesto? dijo molesto es mi especialidad espera mi especialidad es ser un dios en la cama esto uso sonrojar a Merlin y Boa Ancog la vio como se sonrojaba y por alguna razón tuvo celos uno Ja 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 tengo que admitir Uzumaki que me hiciste reír y ver como Akainu se molesta es divertido lo siento Akainu dijo casual Naruto Tú sabes mi nombre pero yo no sé el tuyo y se voy ahora Akainu tenía un sonrisa Mi nombre es Kusan y mi apodo es Aokiji de Siris saber y Ase es un sable de hielo y Akainu hacia Meigo y los dos se lanzaron hacia Naruto que saltó hacia atrás Y desactiva su armadura aumentando el fuego que salía del fuego que tipo de fruta del diablo es esa se supone que fruta del diablo de fuego la tiene hace puño de fuego Dijo Aokiji mientras atacando y veía como sus espadas dedretían por el fuego de Naruto y magma de Akainu no sé que se esas frutas del diablo Pero esto es mi poder si no es cosa que hablas dijo Naruto mientras y no tanto ya si es un sable de fuego en su mano izquierda y no ken en su derecha y bloquear los ataques de los dos almirantes Pero los tres escucharon Hekishin y Akainu fue golpeado por Shiroige y Akainu fue lanzado hacia su aliados que lo ayudaron a levantarse Si Shiroige fue hacia el mientras Naruto pelea con espada Naruto bloque con su espada de fuego en contra el espada hielo y Aokiji pensó y se bloque Partizan al ver eso Naruto y pensar y no ude y en acto cuatro brazos de fuego se alzaron y sujetaron las lanzas para que Naruto Tierra un patada rápida en sus costillas que lo hizo hacer que retrocediera unos un metro para Aokiji Tierra un golpe en directo a mejilla izquierda que lo hizo trastivillar y perder el control de espada de fuego y aprovecho para enterrar su espada de hielo en estómago para sacar la espada de hielo Mientras esta Naruto y Aokiji había templores y fuertes vientos más momentos antes con Shiroige Shiroige recuperado fue rápida hacia Akainu que era ayudado por los marines que cuando vieron que llegó Shiroige salieron corriendo a hacer Hekishin en la cabeza de Akainu que fue tumbado al suelo Tiene sangre seca sin ninguna herida o cicatriz para saltar y hacer Hekishin en su pie y volver hacia Akainu que rodó hacia un lado para esquivar el ataque Y se levantó rápidamente para Meigo y chocar los puños en contra el Hekishin y que causó que todos se sujetaran Esto detuvo las peleas entre la marina y los piratas para agarrar de la cara de Akainu para lanzar hacia arriba y Hekishin en su costillas del lado izquierdo para ser lanzado a volar Esto no lo tenía contado la llegada del otro chico de fuego y que te curara y de una manera tan perfecta esta no tienes cicatrices Shiroige dijo molesto Shiroige Kuroige has venido a tratar de vencerme cuando está debilitado verdad dijo serio mientras veía a Barba Negra y su tupulación igual que Kanon Ve Kuroige Si pero aún así no podrás con Miyami y Aminomi y decir Black Hole mientras en donde está Shiroige y Kuroige era un vuelto en oscuridad y decir Kurouso al ver como Shiroige Hekishin Y absorber el ataque de Shiroige y golpear en estómago que no movió a Shiroige que usó otra vez Hekishin que fue absorbido notando la falta de poder de su Akumanomi así que usó Vicento para hacer un rápido corte que cortó en hombre izquierdo de Kuroige Para ver como Kuroige está retorciéndose de dolor para ver como Shiroige le pisa mano y con Vicento inmoviliza la otra mano para usar Hekishin en su cabeza y en la distancia se vio un columna de fuego que fue en línea recta hasta que chocó en contra de un rayo de luz Para ver como del polvo está Shiroige viendo a Kuroige que se está levantando del suelo para ver como Shiroige se lanza otra vez a Kuroige pero es fue salvado por un sujeto que está vestido de luchador lucha libre que bloque el Hekishin con buzoso kuaki pero sintió como sus huesos casi triturados y dejarle inutilizables su brazo izquierdo Y Shiroige esquivo la espada de un sujeto de oficial de color negro y gorra militar negra estos son Jesús Burgess y Shilieu Dime viejo quieres ayuda mientras llegaba usando su fuego para volar y aterricas al lado de Shiroige Shiroige tuvo un presentimiento de que no quería hacer enojar a Gaki rubio Minutos antes con Naruto Naruto vio que la espada de Aokiji en su estómago hitos y ocio sangre para hacer un inoken que se dirigió así a la cara de Aokiji que la dio su cabeza Y pero Aokiji vio detrás de Naruto dos siluetas de un Kyuubi no Kitsune y Ryu para hacer un inogen en la cara de Aokiji Salto y vio como de la herrida que le hizo a Naruto le salió humo y se regeneraba para hacer otras dosis saber Y Naruto inotante y al igual de Aokiji dos espadas o sabes y lanzarse hacia Aokiji y encontrarse en la mitad del recorrido Chocar espadas Naruto hizo dos estocadas hacia el flanco derecho de su hombre izquierdo y otro a su estocada horizontal en estómago para que las dos espadas de Aokiji las bloquearan Pero Naruto le dio inoude creando dos brazos para agarrar y Aokiji creó brazos de extras para contrarrestar Pero recibió a Meigo en mejillas que hirda de Akainu que está sangrando de su cabeza y toco sangre Y Naruto salió volando así a los piratas de barba blanca Boa Ankok y Merlin para sujetarse del asuelo y derapar y deténse antes de porque te contienes Esto dejo boca abiertos y los ojos saliéndose los que escucharon Merlin-chan no me dejas divertirme pero bueno Mientras le salió un cola de zorro y salir corriendo hacia Aokiji y Akainu para extender su puño hacia atrás Y darle un golpe al suelo y haciendo el mismo efecto al de Shiroige para agarrar una roca y lanzarlo hacia que cuerpo de Akainu la atravesara MMM porque mis golpes ya lo descubro más tarde pensó Naruto para hacer un inokenal y tomar el sable de hielo de Aokiji Y darle un patada de fuego en estómago que lo mandó hacia un lado mientras hacia un Rasengan dorado un hacer un inoude Para extender al alcance al Inugami Gure ni hacer una explosión iba a hacer recibir y se block Fea Sandback pero Naruto escuchó a Exterminator Ray aumentado de Merlin y su alrededor la estrella de la mañana Aldan para hacer dos sables de infinito y juntarse con su naru Naruto Esa es la matriarca Uzumaki dijo feliz Merlin Que pensabas que te ibas a quedar con todas La diversión dándole un beso en los sabio rápido para que ambos se separaran y lanzarse Merlin fue hacia Aokiji y Naruto hacia Akainu Merlin usó un corte en X mientras Aokiji bloquea con sus dos espadas Y la estrella de la manaña Aldan hacia Exterminator Ray a Aokiji saltó a un lado y hice block Fea Sandback que se dirigió hacia Merlin que hizo un corte rápida Y se vio como las lanzas se hicieron pequeños fragmentos de hielo Y lanzar su espada izquierda y decir Mugen Rasen empezar a acar un Rasengan con infinite Y lanzarlo hacia Aokiji fue impactado y mandado unos metros para que Merlin digiera en el Swirl Merlin Naru porque te contienes esto dejo boca abiertos y los ojos saliéndose los que escucharon Merlin Chan no me dejas divertirme pero bueno mientras le salió un cola de zorro y salir corriendo hacia Aokiji y Akainu para extender su puño hacia A Y Aokiji aturdido fue absorbido adentro de un pequeño frasco en donde se veía un versión Chivideli pegando al cristal Merlin Descuida no te haré nada en cuanto nos vayamos te voy a dejar libre si dijo casual Mientras hace Luffy decir acaba de encerrar a un almirante como si nada y darse la vuelta Y recibir un beso de amor de un rubio Momentos antes Naruto está esquivando Ryusei Kazan esquivaba los metoéritos de magma de Akainu Para extendir a su brazo derecho pensar Daifunka y para que se creciera su mano derecha a un enorme puño de magma Y que Naruto hiciera los mismo y no irá inaude chocando y perder Naruto que fue lanzado unos metros dejándolo tirado pareciendo inconsciente Akainu Eres fuerte pero la magma le gana al fuego al igual que pasó con hace ahora muerte por interponerte a la justicia absoluta sin notar que había alguien detrás de los marines Llamaron su atención pero era demasiado tarde No te confíes perro faldero esto apenas comienza y pensar el sujeto y no note Tetsunoguripu y Akainu fue tomado por la parte posterior de su cabeza y tirado al suelo haciendo un cráter con su cuerpo y arriba de él está Naruto Y pensar su pairarufa y haciendo un rasengan de fuego para que estrellarlo en la espalda de Akainu y dejarlo muy lastimado de su espalda Y Naruto se puso enfrente de Akainu y que él levantara un poco su cabeza viendo a Naruto Akainu Mátame como la basura pirata que eres no soy capaz de moverme Naruto No soy pirata Akainu pero lo que soy un shinobi aun que he matado para defender a los inocentes no te voy a matar porque quieres un mundo mejor de una manera equivocada Y eso de matar a tus hombres por ser cobarde aun que no estoy tan de acuerdo Esos hombres tenían familia y ahora lo dejaste sin un padre un hermano o un abuelo Pero cuando vayas al mas allá serás juzgado por el shinigami y dependerá de él si serás torturado Y esto te lo digo que estuve ahí por un una día y créeme no es nada bonito lo que le hacen a los condenados Dijo serio agachado enfrente de Akainu y te voy a curar Akainu pero si se te ocurre atacarme Le mataré sin ninguna duda para poner la mano derecha en cabeza de Akainu y curarlo a la mitad para levantarse Pensamiento Akainu no me esté dando un lección mocoso y molesto y ir con Merlin darle un beso de amor Naruto te diré un secreto me encanta tu sabor no le digas a los demás no quiero que se molesten y que piense que eres mi favorita Merlin era obvio naru soy la mejor esto uso que Naruto tuviera un gota en su nuca y reír y notar un inugami Guren de Akainu que se levantó y lanzó un ataque hacia Naruto enfurecido dijo Inou en Ogon y lo que vieron todo menos Shiroige y los piratas de Kuroige los dejó con los ojos desalidos y a Akainu se cago en sus pantalones Y un miedo en los marines y un sudor frío en norsalino garpis en Goku ya que Naruto puso detrás Merlin y sacó un enorme rugido de fuego Que arrasó todo a su paso solo se detuvo al chocar con un rayo de luz igual de intensidad de rugido Kizaru debiste hacerle caso a Uzumaki-kun y no atacarlo Akainu voy a patlicar con el me cayó bien Y Akainu si te ataca mejor defiéndete bien porque no te ayudaré dos veces un ataque por la espalda Es muy bajo Akainu te enojaste tanto que no pensante con la cabeza fría para desaparecer para ir con Naruto y Akainu Para que Naruto detuviera una patada de un sujeto de traje amarillo y cara de hueva Déjame presentarme soy Borsalino o mi apodo Kizaru Puedes llamarme como gustes y lo siento por la patada pero quería saber tus reflejos dijo normal Naruto es un gusto mono amarillo pero porque te llamana así además del traje amarillo Dijo curioso la respuesta que recibió es un encogimiento de hombros bueno y lo de la patada Yo digo que los mejores amigos siempre arreglan las cosas a golpes En Fairy Tail Natsu y Gray se sintieron halagados Natsu Jaja el rey del fuego debe estar hablando de mi y me siento que me alaje Gray ¿De qué hablas esta hablando de mi? Para volver a pelea mientras Lucky recordaba su noche junto a Acuarios con el rey del fuego Y le salió sangre de la nariz mientras Ersa mira a Jubia y Kana lo veía con celos Ya que le contó su noche con el rey del fuego más correcto fue interrogada Kizaru Tiene sentido en cierta manera te haré un propuesta Yo hablaré con mi almirante de floto en esta en paz entre nosotros y llegar a una alianza Para evitar más muertes Naruto pensó tú Que dices Kurama tiene malas intenciones Kurama negó siento malas intenciones para que Naruto se volteara hacia Kizaru otra vez Y a sentir solo diré algo Kizaru no he usado nada de mi verdadero poder y de mis aliados Esto es la punta de iceberg Y por cierto y dile a Akainu que si se vuelve a encontrar conmigo usaré todo mi poder y lo mataré Dijo serio y para hacerlo mejor su intimidación Naruto sacó su instinto asesino Y todos vieron dos monstruos un era un zorro de nueve colas y otro e un dragón negro y marcas azules Y para que rugieron y dile a Akainu que si se vuelve a encontrar conmigo usaré todos mi poder y lo mataré Kizaru Tiene sentido en cierta manera te haré un propuesta Yo hablaré con mi almirante de floto en esta en paz entre nosotros y llegar a una alianza Para evitar más muertes Naruto pensó tú Que dices Kurama tiene malas intenciones Kurama negó siento Naruto Voy con el viejo Merlin-chan viendo como Shiroige iba a atacar a ese gordo Y que fue bloqueado por otro vestido raro y atacado para salir volando así a Shoriige Naruto Voy con el viejo Merlin-chan viendo como Shiroige iba a atacar a ese gordo Y que fue bloqueado por otro vestido raro y atacado para salir volando así a Shiroige Merlin-al parecer somos aliados dijo viendo a Aokiji en la frasco Que Naruto ni noto al estar enojado por el ataque de Akainu y liberando a Aokiji A luna días después del guerra de Marineford Se ve a Naruto y Merlin abrazado en una cama desnudos Y se abrió la puerta de golpe y se despertando Y vieron a la chica que salvó a Jerry un serpiente a su lado Naruto Oye eso es algo grosero está muy cómodo acostado con Merlin-chan Ella tenía ganas de matar a esta mocosa Ankok Deja presentarme soy Boa Ankok Shichibukai Y le quería agradecer por salvarme de del golpe de ex Shichibukai Don Kixote do Flamingo está sonrojada pero algo que noto es que había tenía un tatuaje en su abdomen Merlin Dejas de ver a mi esposa con tanto atención mocosa dijo con aura De poder a su alrededor y cara de pocos amigos Así abó a Ankok mientras ve mi cuerpo y enamorate Que no hizo efecto en Merlin Uno Ankok ¿Por qué no te haces efecto mi Akuma no? Mi si estoy bien y lo estoy tu fruto Es una maldición y soy inmune a ellas Y además no me enamoraré de un mujer si tengo a Mininaru agarrando a Mininaru sobre la sabana Y haciendo que Naruto saca gemidos Naruto Merlin deja a Mininaru y no vamos a salir de aquí el resto del día para es perfecto mocosa Puedes enviar desayuno a esta habitación que serían dos huevos estrellados dos tostadas y jugo de uva para Naruto Y para mi será lo mismo pero sin jugo Y sacando un tarro que decía solo para esposas de Naruto y transparente Y también tenía un chibi Merlin que sa esto confundió y enojo a Ankok a un principio Pero luego se sonrojo ya que Merlin metió las dos manos en la sabana Y llegar a su destino para empecar a masturbar a Mininaru y sacarle gemidos a Naruto para gritar a de placer Y que se acostaba y ver como sacaba la tarro que se veía lleno de semilla de Naruto Y beberla con gusto a la atenta mirada a Ankok Y al mirar a vio como otras dos mujeres se asomaron de la puerta al escuchar el grito De placer de Naruto eran las hermanas menores de Boa Ankok Merlin Chuchu puedes traer nuestro desayuno ya que no vamos salir de aquí Mientras Naruto intentaba escapar de su inminente destino Mientras le daba un espectáculo a las hermanas Boa ¿A dónde vas Naru? Jejeje yo voy a ver Si no hay heridos tú ya sabes dijo nervioso Naruto Y ese escucho mama papa que era acnología que fue invocado a Naruto ayer Naruto Acnología sálvame poniéndose atrás de acnología en el tamaño de chumuelo Acnología No papa no quiero la furia de mama si que ésta solo dan colo un coletazo en su espalda Haciendo tropezar y caer enfrente de Merlin más Hermanas Boa Esa cosa es enorme haciendo de la cola de acnología u otras cosas 7w7-1 Fin de parte 3